A su salida del despacho de la procuradora fiscal de este distrito, el periodista Uchi Lora aseguró que lo que hay es una campaña para callar voces del periodismo, para callar a gente que habla de temas que atañen a la colectividad, como el caso Félix Bautista, Van Inter, Bahía de las Águilas y otros. Se trata de un proyecto totalitario para este país que tiene que comenzar por callar voces, que tiene que comenzar por el silencio de periodistas y de medios. Lo que eso augura para la patria, que ellos falsamente dicen defender, no es nada bueno. Citados este viernes ante el despacho de la titular Luisa Liranzo, los profesionales del periodismo reiteraron su denuncia, la que han ventilado ante los tribunales hace más de un año, cuando inició lo que llaman una campaña de odio y amenazas, que para Juan Bolívar Díaz rebasa el límite de lo ocurrido en Santiago y que involucra al cirujano Mocano. Una campaña de odio y de exclusión y de amenazas, intimidaciones e incitaciones a matar, que se inició en la capital y se inició ante el altar de la patria hace ya más de un año, y por eso en nuestra declaración referíamos que esa querella que presentamos en noviembre del 2013, todavía no habíamos recibido una respuesta. Roberto Cavada, de su lado, califica los improperios, amenazas e insultos, como muestra de que no hay argumentos para sustentar lo pronunciado por los neonacionalistas. La razón está de nuestro lado, que simple y llanamente somos voceros de una gran parte de la población que quiere vivir en la tolerancia, en el respeto al derecho ajeno, a la convivencia pacífica, a desarrollar un país como Dios manda, con un hecho de buena voluntad. Nunca en la historia dominicana se había visto a nadie incitando públicamente a matar periodistas, como no se debe incitar a matar a ningún tipo de ciudadano. Aunque de manera escueta, Díaz Estrella, que más temprano acudió ante la Fiscalía para ser interrogado, se pronunció contra los alegados traidores a la patria. Yo no soy un delincuente, soy una persona pública que le doy la cara, no como muchos periodistas pagados que hay, y vengo a presentarme y aquí voy libremente a la Fiscalía, porque no he huido de mi responsabilidad. Hay traidores a la patria. A postados fuera del despacho, grupos de apoyo al cirujano insistían en su llamado a dar muerte a los alegados traidores. Contra los periodistas Marino Zapete, Alicia Ortega y su esposo Fernando Jasbún, el grupo también refirió ofensas sin aportar las pruebas de lo denunciado. Pero esta misma periodista está casada con el hijo de un criminal que en la época de cuando Báez Maríñez era jefe de la policía, apellido Jabún, un criminal calnicero. Don Bolívar Díaz, cavada con un narcotraficante, homosexual. ¿Usted tiene pruebas? Esa prueba la tiene el plano internacional y el pueblo dominicano. Los periodistas que estuvieron acompañados de sus abogados Ramón Antonio y Jordi Veras indicaron que su comparecencia ante el despacho de la Procuradora Fiscal obedeció a su llamamiento con el interés de que se continúe la investigación sobre las amenazas referidas. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleandillas.